muy buenos amiguetes que tal como estamos estoy un poco sofocado pues que estoy andando por nieve y esto es un verdadero coñazo bueno os preguntaréis como siempre digo porque esta es una coletilla que tengo os preguntaréis a lo mejor no os preguntáis nada pero bueno yo yo lo digo por si acaso que porque hago un blog no sólo ya sabes que no suelo ser muy amigo de hacer blogs normalmente pero bueno era una razón para daros por dos una pequeña explicación está negando no sé si está bueno eso es una pequeña explicación de por qué está tan parado el canal desde hace tres semanas que no he subido ningún vídeo hay gente que me está diciendo ostras que no ha subido recetas que te pasa bueno los que me seguís en twitter la mayoría de vosotros ya sabéis qué es lo que sucede y es que desde hace un par de meses pues bueno cocinatis el canal de cocina de a tres media me me contrató para hacer un par de vídeos al mes de recetas americanas ya sabéis lo que me va a mí no lo gordaco y bueno la cuestión es que la cosa ha ido súper rápido ha sido algo increíble algo que no me esperaba una evolución bastante bastante exagerada de todo y pues ahora hago cuatro vídeos para cocinatis ya estuve hace una semana aproximadamente en madrid en los estudios de antena 3 de a 3 media me grabaron dos o tres entrevistas están saliendo los vídeos cada mañana de cada domingo en la sexta en el programa de la escalera un poquito temprano pero bueno sé y soy consciente de que hay gente que me ve y bueno que no está abandonado simplemente que pues estoy subiendo recetas en otro sitio aquí se van a volver a subir recetas sabéis que estoy en un impasse de hacer un cambio de de divi move con los que estoy genial ya lo sabéis webs está empañando esto pero bueno pasad a chubitube son una empresa bueno una network que tiene además productora me interesa muchísimo estar con ellos por ciertas ventajas que voy a tener a partir de ahora sorpresitas que van a venir y que no os quiero desvelar todavía estoy grabando un blog con el móvil lo siento mucho pero es que lo que tenía a mano y he dicho va pues vamos a grabar algo y se lo explicamos y por otro lado pues para los que me preguntáis por por un play que sepáis que no está parado está parado porque no estoy subiendo vídeos pero bueno hay un proyectillo por ahí en medio que ya os explicaremos que es conjuntamente con toni mc con con nizan de game game nymals tío izan nunca sabré pronunciar tu canal bien yo le llamo izan es amigo y como amigo pues le llamo izan y ya está y a tony pues tony y listo pues eso que hay una cosita por ahí por el medio que es súper interesante pero que ya la veréis además en breve pero no quiero desvelar nada igual que no no lo han hecho ellos y supongo que os gustará pero bueno mucho trabajo muchísimo trabajo una barbaridad o sea he pasado de youtube ser algo en lo que subía vídeos pues regularmente a convertirse en mi manera de mi forma de vivir por lo menos a un 50% a día de hoy me da muchísimo trabajo ya no solo youtube sino el utilizar youtube como un como un portal al exterior es por lo que me ha funcionado aunque haya alguno por ahí que me diga que me he esclavizado al yugo de las cadenas de televisión y los medios y no sé qué mierdas más que me cuenta algunas personas que no sé dónde saquéis semejantes tonterías y aprovechar para decir que el trato en antena 3 es increíble me están tratando súper bien son gente súper amable estoy muy contento desconocía este mundo y ahora lo estoy empezando a conocer por lo menos desde el punto de vista de la 3 player que no somos los youtubers donde ya hay hay varios como pues el chico morera lo logio haciendo la mierda los chicos de la estamos las cadenas están empezando a apostar un poquito por nuestro contenido y es de agradecer y no voy a meter más la chapa amiguetes porque mirad cómo estoy no sé si veréis el suelo y la montañica pero entre la rasca que hace el otro día estábamos a menos 10 grados menos 15 no me acuerdo un frío de cojones y bueno pues es aprovechar para deciros que os dejo en la caja de descripción los enlaces a la página web de cocinatis ya he subido parece que van cinco vídeos una cosa así de recetas de todo un poquito he retomado alguna sección en cocinatis que dejé abandonada aquí en el canal y poca cosita más nada más que contaros seguramente de algún comentario sobre mi barba como ya es costumbre y que tengo mucho frío y tengo las manos congeladas y me voy a pegar unos llazos de estos ya verás tú bueno amiguetes un abrazote y nos vemos aquí en cocinatis